Saliendo Aguilar, Aguilar, la tiraba hacia adelante para la Silva, empujó con falta, deja salir a Aguilar y tromine Salcedo, gol, bien aplicada la ley de ventaja, gol, gol, de Nubes, aprovecha Salcedo que la corrió, la siguió, definió, 21 minutos, el partido está 1 a 1, no, aplica correctamente la ley de la ventaja, y vaya que la aprovecha el equipo visitante que perdió 1 a 0, por arriba de la salida del arquero, hace chocar dos defensores, la descarga de este número 9, que reemplazó hace un ratito a Torres, y que pone en victoria Tigre 1, Nubes 1. El primer tiempo, 48 minutos, tiro de esquina desde la derecha, esperando el envío, viene la pelota, la Ari Schiavi, gol, gol, de Nubes, en la última del primer tiempo, lo pasa a ganar Nubes, le gana Tigre por 2 a 1. ¡No! Llega el envío, espera Lázaro.